Cuidado, Warren, las ballenas se mueven y tenemos el primer wallet corporativo. Bueno, no sé si es el primer wallet corporativo, pero por lo menos un proyecto que está moviendo como wallet corporativo que ya las empresas le están diciendo, a ver, señora empresa, usted tiene que empezar a adaptarse desde ya y las empresas que estén adaptadas al principio seguramente van a ahorrar mucho, muchísimo dinero en costes. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto. En fin, decía Emerson que el destino del genio es ser un incomprendido. Ay, amigo, pues si eres un incomprendido, te invito a que vengas a nuestro Discord. Aquí estamos llenos de incomprendidos, pero bueno, somos incomprendidos que entre nosotros procuramos ayudarnos. Y también os digo a ti y a todos los que estáis en el Discord, que estéis callados siempre. Coño, si el que más aporta en una comunidad es el que más pregunta. Es lo que hay gente que dice, jo, es que siempre pregunta el mismo. Coño, pues ese es el que más aporta. Preguntar, preguntar que para eso está. ¿Por qué? Porque si nadie pregunta, a todos los que estamos nos encanta disfrutar de nuestro tiempo. Entonces, si nadie pregunta y nadie tiene dudas, pues yo prefiero disfrutar de mi tiempo que para eso me lo he ganado. Así que, de verdad, a estar ahí y apoyaros. Por cierto, en breve tendremos esa competición pendiente que tenemos de trading. Os diré en breve, si alguno, alguno, todavía, todavía no se ha apuntado y todavía no tiene su wallet dentro de PrimeXBT, tenéis aquí debajo el link. Apuntaros a Prime, abrir vuestra cuenta y en cuanto esté la competición, que va a haber premios muy guays, eso me han dicho, que van a ser muy guays, lo que no sé lo que entienden por muy guays, pero bueno, de momento está ahí, por lo menos nos lo pasamos bien y aprendimos un poco. Así que, bueno, ahí os lo dejo. En fin, venga, vamos a darle chicha. Feliz viernes a todos y a ver si hay un buen fin de semana. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Las transacciones de ballenas de Bitcoin se disparan, lo que sugiere una posible toma de ganancias. Y así es que, efectivamente, las ballenas, cuando empiezan a amenerarse un poquito, a mover su dinerito de las wallets frías para adentro y para afuera, hay veces que las mueven simplemente para generar FOMO o miedo, FOMO para que la gente impulse, diga, aquí se mueve la cosa. Entonces, eso genera cierto FOMO. Pero, claro, los que estamos atentos a lo que pasa en la blockchain decimos, cuidado, cuidado que estos cabroncetes estamos llegando ahí a zonas de sobrecompra, sobrecompra y quizás a lo mejor nos la jueguen ahora que estamos todos muy contentos y muy confiados que nos vamos tú de boom y hagan un retoceso. Podría ser. O simplemente que sean movimientos de que, bueno, está habiendo un traspaso de riqueza de unos a otros, dice, yo te lo pago así, o te centras o te meto un... Pues eso, que al final pasa. ¿Qué ha pasado? Que desde julio, fijaros, el pepinazo que ha metido esto va arriba. Entonces, ha habido una subida tremenda, la subida más grande. Veis como puntos muy importantes de los ciclos. Bueno, de los ciclos, de este ciclo en cuestión. ¿Vale? Pumba, pepinazo, pumba, pepinazo y pumba, pepinazo. Entonces, estamos en ese pepinazo. Después hay un hundimiento y un retroceso. Simplemente que lo tengamos en cuenta. 11.697 transferencias en el lapso de 24 horas. Un pedazo de pico en este aumento. Lo que ha sido ese pedazo de pico que ha metido. Entonces, bueno, vamos a ver qué narices pasa. Vamos a ver qué narices pasa. Estar atentos y que no nos vaya a pillar a contrapié. Y si nos pilla a contrapié, que normalmente nos pilla a todos a contrapié, que nos pille lo más justo posible. Por otra parte, bueno, QuickBit lanza su nuevo producto, Corporate Wallet. Una Fintech ha desarrollado un nuevo producto que está destinado a las empresas. Lo que va a hacer es simplificar a las empresas la gestión de transacciones y almacenamiento de criptodivisas. Importante. Además, tiene un sistema de gestión guay porque a la hora de declarar saca todo el informe. No como hacen los exchanges, que de momento parece ser que se les va a obligar a que lo hagan en condiciones. Pero bueno, eso llevará su tiempo, ya sabéis. Y tendrán que facilitarle el trabajo a los señores de Hacienda. Bueno, pues tenemos la dominancia del USDT que por fin rompe. Rompe. Cataplum. A ver, yo apuesto que puede ser que el fin de semana tengamos una subidinha y luego tengamos un retroceso. ¿Por qué? Porque cuando rompemos una zona tan importante como la que estamos rompiendo, ¿qué suele pasar, compañeros? Fácil. Rompemos, bajamos hasta X punto y hacemos un pullback para ver si esa zona realmente, bueno, se nos va a resistir, vamos a poder o no vamos a poder. Es lo que suele pasar. ¿Tiene por qué hacerlo? No. ¿Vale? Hay veces que los pullback no se realizan. Pero si se realizan, pues tendríamos un movimiento todavía un poquito a la baja, retroceso al alza y boom, ya iríamos bajando. Tenemos ahí de la zona y toquecitos. ¿Vale? Esto impulsaría Bitcoin to the flower power, ya sabéis. No solo Bitcoin, ¿vale? El resto de las altcoins, porque en el momento que Bitcoin ya está empezando a tomar un cariz, bueno, pues que sigue, que impulsa, que tal, pues las altcoins están empezando a dar signos de confianza nuevamente, que era lo importante. Vamos a ver cómo cierran los señores de los futuros del CME, que de momento parece que quieren cerrar en los máximos de la semana. Eso está bastante bien. También, si nos vamos a la gráfica semanal, vemos cómo esta línea de tendencia, bueno, vamos a ponerla, porque la habíamos puesto de aquella manera, pero si la ponemos bien, que viene más o menos aquí, para que toquen 1, 2 y 3 en los rangos máximos, la estamos rompiendo. ¿Puede darse una semana en la que se arroja y volvamos a entrar? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Es plausible y probable? Yo creo que no, que estamos fuertes, estamos muy potentes. Lo que era la línea de tendencia anterior, que era esta, vamos a ponerla aquí para que, ¿veis? Fijaros cómo, de, ahí, para que de ahí en el sitio, toque, toque, bueno, ruptura, pullback y al alza. Ya más, sumo, sumo doble pullback una semana, luego levantamos un poquito, otra semana y al final acabamos muy bien. Esta es muy, muy potente, un 8,78%, hacía, pues bueno, yo creo que aquí, que fueron 11, entonces hacía un mes y pico que no hacíamos una semana de este tipo. Muy bien, esta otra semana también fue un 10 y muy potente. De momento un 8,78%, vamos a ver cómo termina, vamos a ver cómo termina. Así que muy bien en cuanto, en este aspecto. Pero cuidado que todo impulso viene, pues, precedido de un retroceso. ¿Tenemos margen para seguir subiendo? Por supuesto que sí. ¿Vale? Si lo vemos en 4 horas, ya estamos en la parte de arriba de la sobrecompra. Pero bueno, esto sí, 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 podemos hacer aquí dientes de sierra. Tenemos que empezar a buscar y ya tenemos una pequeña divergencia, bueno, de pequeña. Aquí tenemos una angulación importante y aquí la angulación es un poco más pequeña, pero la divergencia está ahí. Y si la vemos en el alert, es mayor incluso. Si no vamos a una hora, claro, dices, vale, aquí hemos tenido subida y una divergencia importante. Ahora aquí estamos otra vez subiendo y subiendo la divergencia. Esta divergencia anterior ya la hemos anulado, con lo cual, bueno, sigue evidentemente que desde, vamos a verlo aquí, que desde este máximo, aquí, ¿vale? Todo esto, todo este camino que vamos aquí, todo esto es una divergencia versus, desde el mismo punto, todo esto, ¿sí? Totalmente. O sea que, aunque la de corto, muy corto plazo la hemos roto en el largo plazo, bueno, en largo plazo, en largo plazo, para falta de una hora, ¿vale? Sigue ahí esa divergencia bajista. Sigue ahí esa divergencia bajista. Vamos a ver cómo es el fin de semana, porque ha habido, os cuento experiencias que ha pasado a lo largo de los años y a lo largo del tiempo, ¿vale? Llega un fin de semana de este tipo, en el cual cerramos muy arriba, y durante el fin de semana nos meten una opción. ¿Por qué? Porque el objetivo de todo esto es quitarte tus bitcoins. Insisto en el título. El objetivo de todo esto es quitarte tus bitcoins. Entonces, ¿qué pasa en los fines de semana? Los fines de semana las instituciones no están, tienen stops, tienen sus cosas, pero hoy tienen dinero, no tienen problema. Lo que existe es la gente. Y si la gente ve ahora de repente una vela roja, otra roja, otra roja, empieza a decir, uy, voy a comprar más abajo, uy, cuidado, uy, esto ya nos han engañado, uy, y empieza a salir mucho analista diciendo, uy, no vamos al 39.000, no vamos a 30.000, y de repente la gente empieza a vender en pánico y hace, pum, y se va para arriba. Y cuando quieres comprar, mucha de esa gente tiene que comprar más arriba, forzando los beneficios de la gente que le ha hecho, bueno, o estimarles. Entonces, ahora son los momentos en los que hay que tener liquidez para ese tipo de retrocesos que van a venir, acordaros de lo que os estoy diciendo, ese tipo de retrocesos van a venir. Luego nadie reconocerá que ha vendido en pánico, que tal, que cual, yo sé que los que ya lleváis tiempo, los más antiguos, no lo vais a hacer, pero, bueno, es lo que hay. Entonces, bueno, aquí tenemos una senda de máximos, pero también tenemos una senda de mínimos, ¿vale? Esto está generando, de momento, aquí una pequeña cuñita, que ya veremos a ver si se rompe o se respeta. Si se rompe, bueno, pues tened en cuenta que podemos obtener, mira, fijaros, algo muy interesante, este máximo que hay aquí, en el cual nos apoyamos después, no llegó, no llegó aquí la mecha. Y eso lo hizo muy potente. Bueno, y de momento, tenemos dos opciones, o una cuña que va a romper al alza, o que termine de generar una banderita, y volvamos a ir a romperla arriba. ¿Vale? Podemos volver a romperla arriba, y no sería la primera, ni la segunda, ni la tercera. Así que, bueno, en principio, vamos a ver cómo es el cierre de los futuros del CME, porque es interesante si se abre gap positivo, si se abre gap negativo, versus el mercado de spot. Como veis, estoy aquí, bueno, en temporadías muy bajas, vamos a ponernos, vengan, una hora, para que sea un poco más lento. Y bueno, de momento, tenemos el Resi, que sigue en la parte superior, por encima del 50%, movimiento típico alcista, y que lo sigue manteniendo ahí, fantástico. Tenemos también, como el estocástico, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí. Como el estocástico, se mantiene mucho tiempo en la parte superior, por encima del 50%, y, bueno, pues genera unas zonas estables, mientras se recupera el Resi. Así, mucho tiempo en la parte superior, tres cuartas de lo mismo, mucho tiempo en la parte superior, y con, bueno, pues ondas, pero que al final nos mantiene bastante planos, para, enseguida, volver a rebotar, en el momento que el estocástico llega al 50%, o llega al 100%, abajo de todo, ¿vale? En la zona de 50%, o llega a la zona de 20%. Entonces, una vez que está en la zona de 20 un poquito, aguanta poco, y ya nos vamos para arriba. Aquí hizo un doble suelo, nos fuimos para arriba, y ya está otra vez tonteando, en la parte de arriba, X, lo que sea, ¿vale? Y sigue ascendiendo, se lateralizará, lateral descendente, hasta que en un momento dado, seguramente vamos a tener, pum, una caída importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, veis, correcciones muy poquito, despacito, 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 viene, plaf, posteriormente una sacudida. Un poquito, 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 sacudida, ¿vale? Aquí, sin embargo, sí lo ha hecho de una forma correctiva continuamente, pero porque está todo el mundo mirándose así, a ver quién va a ser el primero que va a soltar. Y nadie quiere soltarlos, porque en cuanto se sueltan, se compran, ya está. Entonces, bueno, la cuestión es que no cedas, de verdad, no cedas. Muy atentos al gap que podamos abrir el fin de semana, que puede ser bastante interesante, y poca leche más. En cuanto a la dominancia, perdón, al total market, estamos rompiendo, ¿vale? Es, wow, estamos rompiendo esa. Ahora bien, claro, estamos rompiendo esa porque hemos dado por buena esta línea de tendencia. Por buena, en realidad, ya os digo yo que estaba rota ya antes, pero bueno, por buena para mí es esta. ¿Por qué? Porque vengo a tocar el primero y el segundo toque. El primero y el segundo toque es lo racional, lo lógico. Ya tenemos aquí más toques, aquí ya tendríamos más toques, aquí otro toque, ¿vale? Aquí otro toque, y aquí hemos pasado, pullback y seguimos, ¿vale? Pero bueno, si somos un poco más puristas y demás, bueno, pues podríamos tirar una segunda línea abierta y hacerla así, ¿no? Pero bueno, creo que ya estamos, importante línea de tendencia, tenemos esta zona que era una resistencia que ahora es un soporte, lo hemos soportado bien. Bueno, vuelvo a insistir, cualquier caída a este pivoter que tenemos aquí en los 2.2, 2.22, lo que es toda la zona verde, jugar por ahí, creo que sería bueno reposar un poquito. Pero ya sabemos que Bitcoin, como he dicho hace días, cuando empieza así, le da por no parar la dominancia al final, que parecía que iba a tener un día más plano negativo, ha sido de momento está siendo plano positivo. Muy bien, el dólar por su parte, bueno, parece que nos, bueno, nos ha dado un respiro, ¿vale? Nos ha dado un respiro, tenemos ahí una vela que abraza a la anterior, a ver si retrocede, y si retrocede el dólar, ojo, porque materias primas y algunos valores, contra el dólar, se van a disparar, ¿vale? Y en cuanto al tema de las altcoins, bueno, aquí ya vemos a Undo, pegándose un pepinazo del 13,5%, muy, muy bien. Vamos primero a la parte negativa, ¿vale? Vamos a ir a meter el dólar en la llega, FIAR, que bueno, después del subido que se metió, lleva tres días que no hay quien lo aguante. Yo no lo tengo, pero bueno, es lo que dicen. Bien, UMA, GME, Boson Protocol, HTR, Melos, un 2,5%, estamos en zona de confluencia, ya estamos en zona buena, vemos que cada vez que ha tocado esa zona, y siempre que la ha tocado, ha hecho mecha por fuera, mecha por fuera, y ya estamos con esa mecha por fuera, si mañana empieza a rebotar, ya sabemos lo que hay. Para mí, en este caso, es zona de compra. Podríamos esperar, a lo mejor, que ya sea la, podría ser, ¿vale? Pero, de momento, para mí, es una posible zona de entrada. ¿Tiene riesgo? Por supuesto, como todo, y en este caso muy alto, ¿vale? Las cosas como son. Vamos a la parte positiva, porque ya estamos por debajo del 2%, ya tampoco es nada del otro mundo, en tres valorcitos que hay, LENZ, 53%, ¡ay, la madre que me parió que empiezan estas cosas que a nosotros nos gustan! Venga, ORDI, 20%, STEP, 15%, ¡pim, pam! ¿Qué más tenemos? ONDO, que ya lo hemos visto, toma la casita. VOME, 1229, ¿vale? Decíamos que era una buena entrada, la que había pronosticado ahí en el público del Discord, pues os invito a todos los incomprendidos, a todos los desgraciados que somos, que nadie nos quiere oír hablar nunca de kiptos, pues para que habléis de kiptos, copón, ahí en el Discord, ahí lo tenéis aquí debajo, bueno, pues ahí lo tenemos, muy bien. 1, 2 y 3, y ahora me voy para arriba. Esto es un patrón alcista, ya lo sabéis. BIM, CELO, 10%, SLK, Nakamoto Games, 9%. Seguirá la zona de soporte, y ya empezamos a dejar de tener máximos descendentes, porque ya hemos tenido 1, 2 y 3, y desde que se produjo este ya tenemos un pequeño máximo ascendente, otro máximo y ya está, digamos, en una zona más de acumulación que de otra cosa. Muy bien, por NACA, DAG 9%, MATRIX un 7,91, TRIAS un 7,70, bueno, haciendo suelo en la zona. MANA, MANA vive, y ahí va poco a poco también, intentando salir, bueno, en su propia guerra. Y al final, fijaros, PAM, PEPE. PEPE ha estado subiendo hoy en el día casi un 9%, y fijaros, al final se está quedando en un 6,5%. Bien, muy bien, ¿vale? Muy bien, ahora la ruptura de toda esta zona nos va a llevar ya a la zona de los 12,79. ¡Qué maravilla! Así de a gusto. ¿Qué más tenemos por aquí? Es interesante. Alpaca, Shirts, Dodge, un 5,48, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. De momento ya está en la zona del objetivo que tiene marcado, de los 14 centavos de dólar. Ya los ha tocado. Ahora debería consolidar esa subida, pero quizás mañana todavía nos suba un poquito más. Más polis, 14,5. Bueno, pues un fake out y vuelve a entrar. Bueno, fake out en realidad es proteger esta zona de soporte anterior, ese mínimo. ¿Qué más tenemos por aquí? Así, rune, sui, un 5%. Sui lo está haciendo muy, muy, muy bien, ¿vale? Paso al máximo histórico, ha retrocedido a la zona de soporte y rebotar para seguir su camino. Así es que no tiene más. Atento a estos movimientos que va a tener, que en un momento dado podría perder algún soporte o parecer que lo pierde. Entonces, se produce, ¿cómo decirlo? Una especie de locura generalizada. La gente vende y luego de repente meten unos rebotes que flipas, ¿vale? Rune, 5%. Muy bien. A ver si rompe esta zona en la que está. Cadena, un 4,88. Cosas interesantes. Aitec, un 4,52. IOTX, un 4,38. FED, WAN, ZANO. Por cierto, por cierto, ICP, REN, bueno. TITA, 3,61. LINK, también un 3,45. Pero me interesaba más, a ver, sigo por aquí. Vale. CASPA, también. Un 3,36. Vale, 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 vale. Y os quería decir, porque alguien me ha comentado, lo diré, que había una Alcuin que estaba cambiando de nombre, efectivamente, que estaba teniendo, pudiendo tener algún problema que es Maker. O sea, aquí. Maker, ya sabéis que la trae de Amos mucho y está desinflándose porque no está sentando muy bien ese cambio de nombre a Sky, que ahora se va a llamar, pero yo lejos de que sea algo malo, no creo que sea algo malo, ¿vale? Simplemente le están pegando un lado de cara. Creo que va a ser muy potente, muy positivo, pero que ahora mismo, pues claro, sufre. Porque la gente tiene confusión, ¿no? Tiene confusión con el token, con el futuro, con el... Entonces es normal que pasen estas cosas. Yo estoy dentro, no lo he vendido, ni lo voy a vender. Si va más abajo, pues irá más abajo y en la zona de soporte, pues le haré compras. Pero ya está. Yo de momento, personalmente, no lo pienso soltar. No sé si está ya por aquí, porque no me he fijado en el estado. No he visto si ya está por aquí. No, de momento, no sé si son estos que hay protocolos. Tengo que verlo. A ver cuál es el correcto. El suyo. Para que, bueno, pues estar dentro y tenerlo ya listo, ¿vale? Así que, bueno, en principio, que sepáis, ¿vale? Este cambio en cuanto a Maker. Yo no me había enterado. No me había enterado porque yo me dedico a tradearlas y tal. Y ya cuando veo que cae tanto, pues he preguntado y alguien me dijo, oye, pues sí, pues está pasando esto. ¿Es posible? Y investiga un poquito y sí. Entonces, ahora aquí ya me pondré a ver qué estado está, cómo va. He visto que hay varias cosas muy interesantes sobre las DAO de Maker. Bueno, ahora en breve Sky. Bueno, pues que están, tienen muy buena pinta. Así que, bueno, esto en realidad. Bueno, ¿qué pasa con los señores de los ETF? Pues fijaros, que hemos roto por arriba. La línea de tendencia, pum, está rota. Ahora, ¿se va a mantener ahí? ¿Cuándo lo vamos a ver? El lunes. El lunes, el lunes, hace pum, y entra dentro y dice, cago en todo. Bueno, ya veremos a ver qué deciden estos señores que saben tanto de estas cosas. Bueno, pues vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin de momento en una hora. Parece que, ay, no aguanta ese precio y parece que quiere retroceder. Para mí un retroceso viene a esta línea de la zona de 66.5 inclusive. A la zona de 65 sería maravilloso, creo que sería lo ideal. Pero, evidentemente, no nos va a hacer ni puñetero caso. También tenemos que tener en cuenta, en diario. Uy, uy, qué bonito es. Que tenemos una línea de tendencia acelerada. ¿Vale? Que viene a apoyarse una vez y dos veces. Quizás en algún momento tenga que apoyarse en ella. Vamos a quitar estas. Bueno, no está, no, porque a lo mejor puedo hacer pullback a ella. Esta sí la voy a quitar, porque tampoco, bueno, no, no. Esa es de Sergio, se la voy a dejar, luego se me enfada. Es una broma, ¿eh? Y, bueno, tenemos esta, ¿vale? Y hay una que es esta, que es la línea de tendencia principal del ciclo. Estos son los mínimos del ciclo, ¿vale? Bueno, pues, digamos, el retroceso más importante que hubo ya de post-ciclo. Bueno, tuvimos aquí uno, aquí otro. Bueno, tampoco fueron muy grandes. Otro, toda esta zona que, ya sabéis, es una zona de acumulación brutal. Hay una cantidad de dinero aquí brutal, con lo cual eso tiene que explotar al alza, ¿vale? Esto es un wake-off. Mucha gente veía un wake-off aquí, un wake-off aquí, un wake-off aquí. No, señores, lo hubo aquí. Pero tenemos acumulación. ¿Cuál es la causa? Acumulación, efecto. Me voy al alza. Causa, distribución. Distribución que empezó aquí, en este pico empezó la distribución. Distribución, efecto, me voy abajo. Ya está. Entonces, ahora estamos en esa otra causa. ¿Podemos descender y irnos para atrás? Por supuesto, ¿vale? Por supuesto, porque si las ballenas están moviendo, vamos a ver cómo están moviendo y de qué manera y cómo nos la quieren jugar. Por eso, atentos, muy atentos si tenéis trades abiertos, que seguramente los tenemos todos. Unos a favor, otros en contra. Y muy atentos a cualquier noticia que haya también en cuanto a lo que es la geopolítica, ¿vale? Así que, bueno, buen fin de semana. Chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao.